Bueno, quiero que nos devolvamos un poco y que empieces contándonos un poco de tu infancia, de dónde eres, cómo creciste. Bueno, yo nací en la ciudad de Cartagena, nací en un barrio tradicional, pero como a los ocho meses más o menos, mi madre y mi padre se mudan a un barrio de invasión, que eran barrios que se daban por tomas de tierra en Cartagena. Fue el barrio donde crecí y bueno, viví gran parte de mi vida, el 9 de abril. ¿Cómo era la vida allá? ¿Cómo era la situación? Bueno, la situación, pues muchas dificultades por el tema de las necesidades, había dificultades en el tema de servicios públicos, me acuerdo que tocaba ir a buscar el agua muy lejos, si prendías un bombillo, pues no servía la estufa o alguna cosa, o si prendías la estufa se iba a la luz de una casa. En términos generales, desde mis recuerdos, fue una infancia muy feliz, crecí al lado de mis tíos, por parte de mi madre, mis abuelos maternos también, porque mi madre y mi padre se separan a los tres años de edad, cuando tenía como tres años. ¿Ya ha entrado en la adolescencia? ¿Qué pasa entonces? En la adolescencia, pues, nada, estudiar, aprovechar la posibilidad que me daba mi mamá de poder terminar un bachillerato. Entre los 13 y los 14 años, comencé a vivir un proceso de liderazgo dentro del barrio y también dentro del colegio. Entonces, era un chico de 14 años, con pelados entre los 15, 17, 18, hasta los 25 años. Digamos que siempre te gustó un poco estar al mando de las cosas y defender nuevos proyectos. Sí, y creo que eso también fue un tema que me inculcó mi familia. Bueno, yo tengo una familia, pues, la mayoría de mis tíos militaban en la Unión Patriótica. ¿Qué percepción tenías tú de lo que era pertenecer a un partido como la UP en ese momento? Era mucha adrenalina desde el ir a una marcha. Recuerdo que las canciones de cuna de mi hermana eran consignas, como el pueblo unido jamás será vencido, cosas así. Mi hermanita aprendió primero esas consignas que las vocales. Era más una convicción organizativa para poder salir adelante frente a las dificultades que habían en el momento. Bueno, y más adelante, ¿entrás a la universidad, empiezas a estudiar? ¿Qué pasa más adelante? Sí, quería ser, cuando estaba en el bachillerato, quería ser médico, pero no era posible. Por temas económicos no era posible estudiar medicina. Y además que era una carrera de muchos apellidos. Entonces, era un apellido muy prestigioso. Entonces, bueno, la otra opción era las ciencias sociales, el tema del sentido crítico, el de no tragar entero. Entonces, yo dije, bueno, me voy por las ciencias sociales, por las humanidades. Recuerdo que la primera clase que tuve, ese día estrenaba en Dragon Ball Z. Y la segunda, y la segunda dos horas me volé para irme a ver a Dragon Ball Z. El quinto semestre, yo le llamo a eso que entré en una crisis existencial. Entonces, era como cuestionarme qué estaba haciendo, qué hacía con mi vida. ¿Por qué? Sí, eso. Como que, si eso, esto es lo que yo quiero. Me retiré de la universidad por dos años. Pero ya después de los dos años, alguien como que me dijo, ven, tú puedes, tú eres bueno para esto, termina. Y regresé. Y creo que regresé como recargado. Y terminé siendo representante estudiantil, líder estudiantil. Pero en algún momento dije, pero es que esto no podemos tenerlo aquí solo en la universidad, sino también llevarlo más allá. Entonces, comenzamos a meternos en las comunidades, los barrios que conformaban ese cinturón de pobreza de la ciudad. Y nos dimos cuenta también mucho del tema de desplazamientos. Entonces, era meterse también en comunidades de asentamientos desplazados y todo esto. Eso, en el 2004, más o menos, nos llegaron unas amenazas a todos. A mi casa llegó un sobre. ¿Por parte de la guerrilla? No, de las autodefensas. Entonces, mi mamá, como que ella es la que recibe el sobre de Manila, como muy buena madre curiosa, lo lee y me dice, hijo, llegó esto, mira bien lo que vas a hacer. Yo quiero que, creo que lo mejor que puedes hacer es irte. Porque eso, porque yo prefiero ver un hijo lejos que un hijo muerto. Entonces, fue como que el tema de irme a la casa, de la casa, pero no de la ciudad. Me quedé dentro de la ciudad. ¿Cuántos años tenías? 23, 24 años, más o menos. A finales de 2005, saliendo de la universidad, cogen a un compañero, lo montan en una camioneta y lo sacan. A seis de la tarde, delante de la vista de todo el mundo. Y al chico lo sueltan como a las cinco de la mañana, seis de la mañana aparece donde yo estoy viviendo, porque él sabía donde yo estaba viviendo. Y llegó como que flaco, vámonos de acá porque nos van a matar. Lo que me decía era no. No vamos a hacer denuncia acá porque no confío en nadie. Pasamos por un reten de la policía y uno del ejército y en ambos retenes grité. Hicieron caso omiso a mis gritos. Nos vinimos para Bogotá, que en Bogotá también estuvimos con, en ese entonces, con los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, como que hablando con ellos, poniendo la denuncia y todo eso. Pero era una situación difícil. Estábamos en una ciudad que no era la nuestra, no conocíamos mucha gente. Vivíamos de la caridad de, de algunos amigos que habíamos hecho de las universidades. Nos, nos sacaban de un apartamento y nos metían a otro. Yo me aburrí de eso. Entonces yo dije, ¡ah, que me devuelvo! Yo me devuelvo a Cartagena y saliendo de la universidad, ahí sí me doy cuenta que había un operativo para mí. Y ahí sí me entró como temor, como que ya la cosa está muy, muy difícil. Y me escondí y comencé como que a solicitar apoyo. Dentro de eso, alguien me llama y me dice, mire hermano, yo le tengo un sitio. Yo sabía que era una zona de influencia de las FARC. Yo le tengo un sitio donde usted puede llegar, vas a apoyar el tema de educación, vas a estar ahí un tiempo mientras que se calma la cosa. Y bueno, listo, bajámosle. A las seis de la mañana me estaba llamando otra vez y como que póngase unos tenis, un par de jeans y ropa oscura. Que lo van a recoger en tal parte. Ahí en el punto me estaban recogiendo a las siete de la mañana y a las seis de la tarde ya estaba monté adentro. Primero me dejaron como en una carretera destapada, me recibieron dos personas y después sí ya eran guerrilleros, eran personas ya vestidas. Como a las cinco de la tarde, cuatro de la tarde ya estaba de frente al comandante de ese frente de las FARC. ¿Y cómo fue ese momento en el que te reciben? ¿Cuál es el discurso que te dan a ti? Fue muy cordial. Incluso me habló de mi situación de seguridad y era como que tu situación de seguridad es muy difícil. Exacto, incluso sabía mucho más de mi situación de seguridad que yo. Entonces me decía, aquí vas a apoyar el tema educativo y todo ese cuento. Dentro de los primeros tres meses, solo me dieron un espacio como de, en dos ocasiones, tres ocasiones para dictarles clases a los guerrilleros. Era como clase de alfabetizar y como un poco de historia de Colombia. Era más o menos, sí, fue eso. El resto era como que mira que tiene que manejar armas, aprende fusil, después el entrenamiento militar. ¿Y no llegaste ya de ninguna manera obligado a ti? ¿Te hicieron una oferta que sonaba bastante comprometedora? Total, claro. Fue una decisión que tomé, que tomé en la medida en que no confiaba, no confiaba en el Estado, no confiaba incluso en lo que tenía alrededor mío, no confiaba en la policía. Mejor dicho, era un tema de desconfianza total. Y cuando ya te ves en esta situación en la que todo eso que te han prometido, digamos, de que te ibas a tener tu espacio de trabajar en lo que a ti te gustaba, de lo que a ti te, de lo que sí, de lo que querías, y te das cuenta que no es tan así. Me aburrí. ¿Qué piensas? Me aburrí, me aburrí totalmente. Caí en un punto en donde ya me fastidiaban las órdenes, de hecho siempre me han fastidiado, pero en ese momento era como que ya me rayó que un tipo con un nivel educativo más bajo que yo me mandara a recoger agua, me mandara a recoger hoja, entonces ese era un tema también como de ego. Incluso ya comencé a insistirle al comandante del frente, mire, es que ya estoy aburrido, ya han pasado tres meses y ya yo quiero irme. Entonces cuando comencé a insistirle en eso, llega un momento el hombre en donde me dice como que venga, yo te voy a decir la diferencia entre la FAR y los cristianos. La diferencia entre la FAR y los cristianos es que usted en los cristianos entra, se arrepiente y se salva. En la FAR usted entra, se arrepiente y no tiene salvación. Entonces era como que ya, ya viene entonces el otro proceso que fue un proceso más de adaptarme. ¿Cómo hace uno para realmente adaptarse cuando uno sabe que esto va en contravía? Es adaptarse primero a las condiciones, a las condiciones climáticas, naturales, a las condiciones de vida. Segundo, después de adaptarse a eso también era como, entré en una etapa ya de resignación. Esperar el momento en que me mataron o el momento en que tuviera la posibilidad de volarme. Ese primer año bien, el segundo año fue un año muy difícil porque se entra un operativo muy duro. O sea, el operativo comienza en el 2006, pero se aprietan en el 2007. Entonces ya las condiciones eran mucho más difíciles. ¿En dónde? En los Montes de María. Todos los días era enfrentamiento con el ejército, nos bombardeaban y todo eso. Sin embargo, en algún momento como que también tomaba la decisión de mándenme al frente. Y era porque ya quería que alguna de esas balas me mataran. O sea, realmente, soy sincero, o sea, perdí los sueños. O sea, era más consolador pensar que se iba a acabar de esa manera. Exacto. Era como que, de hecho, era más esperanzador sentir una balacera o un bombardeo. De hecho, yo le decía al comandante en ocasiones como que aquí no vamos para ningún lado, nos van a matar a todos. Y de hecho, eso pasó. Y en algún momento el comandante de esa unidad, de la FARC, de esa comisión, me presenta un chico. Me dice, mira, habla con él. Él le dicen Cruz Roja. Entonces como que, bueno, ¿y qué? No, que él quiere entrar. Cuando comienzo a hablar con el chico, me dice que tiene 12 años. Y yo, wow. Le dije, no. O sea, inmediatamente hice catarsis con el pelado. Le dije como que esto aquí es difícil, esto aquí es duro. Aquí constantemente te van, estás propenso a que te maten. Pasas hambre, aguantas condiciones muy difíciles. Ves a tu casa. La FARC tiene un artículo en sus estatutos donde habla del ingreso. Entonces en ese momento el ingreso era a partir de los 15 años. Entonces yo, a partir de eso, yo me agarré. Con base a ese artículo yo dije, este chico no puede ingresar a la FARC porque tiene solo 12 años. Entonces, bueno, yo salí de la zona, me fui y de pronto en un diciembre encuentro que veo al chico que viene entrando con la comisión con un camuflado que eso le daba como dos vueltas porque le quedaba bien chiquis y un revólver en la cintura. Yo como que lo tomo del brazo y ven acá, ¿qué pasó? Si yo te dije que tú no podías entrar aquí, no. A mí me gusta esto. Yo quiero ser guerrillero, ese es mi sueño. Era como entender también las razones del chico. En una vereda donde no había un colegio, vivía con la abuela, su papá se lo habían metido a los paramilitares, no estudiaba, nunca fue a una escuela. En fin, lo único que había visto en toda su vida era guerrilla. Además que venía con un tema de venganza también. Quería entrar porque... Por sus papás. Por sus padres. Yo en ese momento como que él cogió por un lado y yo cogí por otro porque nos dividieron en comisiones. Nos volvimos a encontrar a los seis meses, a los tres días nos bombardearon. Nos cae una bomba de la aérea, mueren 18 guerrilleros. Quedamos de pie, de pie quedamos tres. Y cuando veo es la escena más desastrosa. Recuerdo mucho una chica que me jalaba el camuflado y me decía como que pégame un tiro porque yo estoy muy mal. Y bueno, me encuentro a Cruz Roja, gritando. Lo cargué y era como que sus gritos, dentro de sus gritos era como que no me dejes morir aquí. Y yo estoy arrepentido por la decisión que tomé, pero hoy no quiero morir aquí. Caminé con él unos dos metros aproximadamente y el chico muere en mis brazos. Y me tocó dejar al chico ahí, pero yo dije, es momento de irme. O sea, es momento en que así me maten, me voy de acá. Esa noche dormí ahí, escuché cuando llegó, entró el ejército. Porque ahí murió el comandante del frente. Entonces el ejército celebró y todo, eran gritos. Y en algún momento me quedé dormido. La mañana siguiente me levanté, los ruidos de la motosierra que estaban abriendo el campo para el helicóptero. Y esperé a mirar si había una oportunidad para entregarme. Era como que me entrego aquí o no me entrego. Y no, o sea, no la hubo. Entonces salí y duré como tres días caminando. Era, dormía a veces en la mañana, caminaba en la noche. ¿Solo? Sí, estaba solo. Sacándole, había mucho ejército, entonces era esquivando las unidades del ejército. Y finalmente como al tercer día, creo yo que en un descuido, sí, porque ya estaba cansado, con sed, porque el agua ya es muy difícil. Entonces llegué así a un pozo y no sé, en algún momento cuando me di cuenta ya estaba de frente con dos soldados. Pero cuando le vi la cara a esos dos soldados, era cual de los tres estaba más asustado. Porque sus fusiles habían quedado detrás mío. Entonces eran los dos soldados y los fusiles ahí atrás de mí. Entonces como en un acto así como de confianza, yo les dije a los chicos, no, no muchachos, escojan sus fusiles porque yo lo que quiero es irme de acá. Quiero irme para mi casa. ¿Pero sentiste alivio? Sí y no. ¿Miedo? Miedo. Creo que sentía más miedo estando en la base militar donde me metieron que afuera en el monte cuando estaba solo. Afuera en el monte cuando estaba solo estaba más tranquilo. Porque es que a ti te dicen muchas cosas en el ejército, en la guerrilla, o sea, te dicen te van a torturar, te van a matar. Y sí, o sea, y que tú ves también muchas cosas. Luego me trasladan a Cartagena, a la base militar de Cartagena y ahí me reencuentro con mi mamá. O sea, fue también algo espectacular porque fue darle un abrazo a mi madre y también sentir el abrazo de una madre que creía que su hijo estaba muerto. Entonces fue una vaina bacana. O sea, me dicen como que ¿dónde quieres hacer el proceso de reintegración? Y me vine para acá, para Bogotá, a hacer el proceso de reintegración ya con la agencia. ¿Todo valió la pena? Totalmente. Cuando pensé a tu mamá te diste cuenta que todavía valió la pena. Totalmente. No solo a mi mamá, sino a mi hijo de siete años. Vale la pena hacer cada cosa de la que hoy hago también. Vale mucho la pena. ¿Qué es eso que no has podido olvidar o perdonar de tu vida en la guerrilla? Bueno, creo que el tema del niño creo que fue algo que no... Porque mira que dentro de mi proceso personal hubo como unas etapas, ¿cierto? La primera etapa fue como la etapa de aceptar, de aceptar una responsabilidad. Ese primer paso lo hice, acepté una responsabilidad. Después viene el paso de la siguiente etapa que es la etapa como que de la culpa. Y en esa etapa de la culpa me dio mucho porque fue el tema de auto-perdonarme. ¿Qué pasa con la gente que sí ha tenido oportunidades y aún así decide quedarse ahí? Creo que... ¿Qué tantos hay de ellos? A la mayoría de los chicos que estaban ahí, incluso de los mandos, de los cuales conocí historias, era un tema muy complicado. O sea, no... Quizá cuando tú comienzas a escrudiñar mucho más allá, tú dices, no, esto... Habían odios heredados, situaciones familiares muy difíciles, que finalmente tú dices, estos chicos no querían estar acá. Hoy me he encontrado como con unos tres, cuatro chicos que estuvieron allá en la misma... en el mismo frente junto conmigo. Y me dicen que no, que... Que si ellos pudieran cambiar y devolver el tiempo, era como que no tomar la decisión de irse a un grupo armado. Hoy en día, ya fuera de todo esto, con la coyuntura actual del país, ¿cómo ves tú lo que está pasando ahorita con el proceso de paz? Como una coyuntura, que ojalá no se quede en eso, ¿cierto? De paz siempre se ha hablado en este país. Hoy tenemos la posibilidad de que un grupo que tomó la decisión de alzarse en armas frente a un Estado por X o Y motivos, decidir hacer una lucha de manera distinta. El guerrillero raso, ese que de alguna manera lo fuiste, pero que hace uno con el guerrillero que de pronto no tiene esa fortaleza o ese coraje para enderezar el camino y sigue pensando de una manera raso. Hay que convencerlo. Yo creo que cuando tú le demuestras a las personas con realidades, la posibilidad de que pueden ser útiles en otras cosas, se puede. Esta sociedad está llena de mucho estigma. Aquí se estigmatiza porque si eres flaco, si eres gordo, si tienes plata, si eres negro. Y creo que el ejercicio es eso, comenzar a descubrir qué es esa cosa que nos puede unir. Y yo creo que eso que nos puede unir y que realmente puede lograr un punto en el que podamos hablar de reconciliación nacional, son nuestros niños y niñas. Porque ahí es donde nosotros comenzamos a trabajar para poder ver resultados más adelante. ¿Qué le tratas de inculcar a tu hijo? Eso, que todos somos iguales. Y que las diferencias realmente no tienen por qué existir. De hecho, me cuido mucho de ver televisión o un noticiero que le sacan a uno a veces la piedra y cargar. Cargar de emociones a mi hijo frente a eso. ¿Qué tan difícil es volver a la vida así? ¿Qué tan difícil ha sido este camino? Es duro. Es duro por el tema de la estigmatización. Ha sido duro, pero nada, también me lo he gozado. ¿Qué tan difícil, no solo hablando de tu experiencia, sino en general de lo que pudiste ver allá, es quitarle a una persona, digamos, ese único poder o esa única seguridad que le han dado en la vida, que es cargar un arma, sentirse de alguna manera que pertenece a algo, que tiene cierto poder? Mira, mi primer trabajo aquí fue como ayudante de construcción en la rusa. Un trabajo, pues, donde a ti no te piden una experiencia laboral, te dicen, solo te piden la cédula y te dicen, si puedes con la bolsa de cemento y puedes con los ladrillos, haga al hermano. Era un grupo de trabajo en donde ellos sabían de dónde venía yo, porque en algún momento tuvimos una conversación y hablamos de eso. Y era un tema de que nos tratábamos dentro del tema laboral. Pero me sentía parte de algo, me sentía parte de ese equipo, parte de esos chicos. Estaba ahí. Eso es todo un ritual, el desprenderse del arma cuando a ti te dicen que el arma es tu madre, tu padre, tu esposa, tu novio, mejor dicho, el arma es tu alma gemela. Donde a ti te dicen, el arma no puede estar a más de un metro de ti, porque esa es tu vida. Y después de desprenderte de eso, tienes que ofrecerle a esa persona ese afecto que quizás no le va a dar el fusil, pero que si tú lo haces parte de esta sociedad, de este espacio, obviamente lo vas a lograr. ¿Y tu mamá? Súper, en Cartagena. Bien, con mis hermanos, la amo. ¿Y ella qué te dice? No, mi mamá, con mi mamá, de hecho con la familia, este tema con algunos tíos, como que ven, cuéntame, ¿cómo es eso por allá? Y tal, la cosa. Pero, como mi mamá siempre ha sido como el contarle la historia, todo lo que pasó, tuvimos ese momento como de contarnos, nos echamos la llorada y toda esa cosa, y, pero bueno, ya ella entiende un poco, un poco el tema en donde estaba y toda esa cosa. Muy bien. Bueno, ya para terminar, ¿a qué le pones tú la lupa en tu vida? A las oportunidades. Creo que, creo que hay que ponerle la lupa a las oportunidades para poderla potencializar. Y no solo eso, sino también poder, no solo trabajar en tu proyecto de vida, sino ayudar a otros a construir proyectos de vida. A eso le pongo la lupa.